¡Gracias! Todo el tiempo estás hablando de futuro y de promesas Pero nunca hay un laburo más allá que lo prometan Yo sé que esto está jodido, que el laburo no se encuentra Todos estamos como locos, como locos por la espera ¿De qué te la das? ¿Por qué te pensás? Que con nosotros vos podés joder Lo que te llevas, lo que te guardas Fíjate dónde lo vas a poner ¿De qué te la das? ¿Por qué te pensás? Que con nosotros vos podés joder Lo que te llevas, lo que te guardas Fíjate dónde lo vas a poner Radio Camioneta para vos, para vos, para vos Y bueno, y bueno Todo el tiempo estás hablando de futuro y de promesas Pero nunca hay un laburo más allá que lo prometan Yo sé que esto está jodido, que el laburo no se encuentra Todos estamos como locos, como locos por la espera ¿De qué te la das? ¿Por qué te pensás? Que con nosotros vos podés joder Lo que te llevas, lo que te guardas Fíjate dónde lo vas a poner ¿De qué te la das? ¿Por qué te pensás? Que con nosotros vos podés joder Lo que te llevas, lo que te guardas Fíjate dónde lo vas a poner Solo ¿Avioneta? ¿Ate dónde? Vuelve y vuelve ¿Qué no dicen? Guantes blancos Música Música